Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land 2. Si es Golden Coins, en el anterior capítulo hemos completado este nivel dentro de una ballena que ya está despierta. Y el jefe es un pulpo que dispara pulpitos y lo hemos derrotado fácilmente. Y mira la forma curiosa de entrar a este nivel. Una tortuga me coma y nos sentamos bajo el agua. Y el nivel secreto lo desbloqueamos a través de un submarino. Es curioso, ¿no creen? Bien, y ahora vamos a la zona Mario, el cual se supone que íbamos a completarla antes de la zona tortuga, pero por cuestiones de niveles secretos, pues, ¿para qué dejar casi incompleta la zona tortuga pudiendo completarla? Bueno, el orden no afecta al producto, al fin y al cabo. Y mira ese curioso muñequito de Mario, es bastante gracioso. Es como un Mario del juguete. Y entramos. Saltamos. Saltamos. Y pillamos el champiñón. Y vamos subiendo. Hay enganades quietos y hay enganades que se mueven. Por ejemplo, los que se mueven, bueno, no podemos quedarnos quietos ahí, porque nos puede tirar. Y aquí hay como una sierra tipo Fidger Spinner. Por aquí. Y ahora entramos por la tubería. Y la animación para entrar a otro cuadrante a través de la tubería es como... Mover de lado. Y pillamos, bueno, caímos. Pero... Quiero estas monedas, así que voy hacia arriba. Subimos. Saltamos. Y pillamos las moneditas. Y... Hay enganades también que se mueven ahí como si estuvieran en el fondo. De los cuales me pueden mandar hacia abajo. Como si fueran arena movedizas. Pero... Bueno. Me he caído en una especie de... De ola de pinchos. O algo por decirlo. Pero... Bueno, por aquí ya no puedo alcanzar el engranaje. Así que... Ni modo. Y pillamos la tubería. ¡Wow! Orejas de conejo. Justo lo que necesitaba. Bueno. Casi caigo. Y vamos... ¡Wow! Fue una caída muy mal calculada. Debo decir. Y por cierto, esos Koopas... El... El aspecto de esos Koopas... Son parecidos a los del primer Super Mario. Por la forma de caminar. No como los del Super Mario Bros. Dos. Los cuales caminan en dos patas. Son antropomorfos. Y... Pillamos otra vez la zanahoria. Parece que es el día de la zanahoria. O algo así. Uy. Que no... Que no me vaya a chocar. Con esa bola de pinchos. Porque si no... Ahí sí lo tendríamos grave. Y pillamos la campana. No sé por qué. Vamos. Que me toque la vida extra. Sí. Tres vidas. ¿Por qué no? Tres vidas. ¡Wow! Vaya. Que extraño, ¿no? Eso sí que es extraño. Y estamos en un mundo de burbujas. En... 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 Un nivel... Con burbujas en el fondo. Y burbujas como plataformas. ¿Por qué mide por donde se mide? Son burbujas. Bueno. No me los puedo cargar a los paragumbas así completamente. Porque podría caerme al vacío. Porque no sé saltar muy bien sobre el enemigo. No son muy... No calculo muy bien. Y mira ese fondo. Lleno de burbujas. Y hay un oso encima de una pelota. Esto de la pelota me recuerda un poco al Circus Charlie. Y pillamos la campanita. Y hay unos cerdos cañón. Unos cerdos que disparan bolas de cañón. Los... De los que estaban en el... En la zona espacial. En la luna. Parece que bajaron de la luna a atacar. O algo por el estilo. Vamos pillando monedas por si acaso. Para así poder... Usarlas en el casino. Ya sean por vidas extras. O por un power up. Pero no en específico. Porque puede ser cualquier power up. Que pueda conseguir. Eso me funcionaría cuando sea Mario chiquito. Porque así. Puedo pillar aunque sea el champiñón. Y me pilló... Y pillé la... Y por supuesto pillé la bola de cañón. Pero bueno. No pasa nada. Bueno. Mejor salto para evitar. Caer en esos pinchos. Y ahora pillamos la pelota. Y sí o sí. Vamos a tocar la campana. Aunque posiblemente vaya a conseguir un champiñón. Bueno. Quien sabe. The team marine de doping web. ¿Cuál interruptor presionaré? No lo sé. Pillamos este. Y posiblemente pillamos una flor. Una flor. ¿Por qué no? Y estamos como en la boca de Mario. Curioso cuanto menos. Y en el fondo se ven unos champiñones. Y también unos soldados de juguete. Los soldaditos de plomo. Casi me pilla el bisbala. Hay que tener cuidado con esas cosas. Saltamos. Saltamos. Y bueno. No pillamos la flor porque ya la tenemos. No sé por qué no salté. Pensé que Agachem no podría esquivar ese bisbala. Pero bueno. No pasa nada. La risa nos faltaron. Y pasamos por la banda. La risa nos faltaron. A los. A las orejas de conejo. Y pillamos la garra pero nos zafamos. Bueno. Por lo menos tenemos las orejas de conejo. Lo cual es una ventaja. Pillamos unas monedas. Bueno. No pillamos ninguna. Bueno. Va a ser un poco lento esa. Lo de la garra. Pero hay que considerar que está cargando a Mario. Y pasamos por acá. Ahora pasamos por encima de la garra. Y usamos la oreja de conejo para poder planear. Y por supuesto. Bueno. Nos trae el bisbal bala. Pero no sin antes. No antes de. Pero antes de pillar la bola de fuego. La ventaja de. Tanto el super mario. Como el mario bola de fuego. Es que. Por lo menos en ese super mario. Puedo destruir bloques. O golpearlos. Desde abajo. Por encima. Golpearlos. Por encima. Normalmente podríamos golpear los bloques. Podríamos dar un golpe bajo en los bloques. Pero. También podemos darle un golpe por encima de los bloques. Y llegamos a la zona. Al nivel del jefe. Y. Saltamos. Y. Nos agachamos. Esto me recuerda al super mario bros 3. Algo así. Una bola que gira alrededor de otra. Y la bola que gira. Puede hacer daño. No sé por qué pensé que podía destruir estos pinchos. Pero bueno. No pasa nada. Cuidado con los bilbalas. Toma gumba. Sería gracioso que un gumba me quitará la bola de fuego. Sería gracioso, ¿no? Pillamos la flor de fuego y eliminamos a los cerdos negros. Toma. Y pillamos la campana. Ah, pues eso. Como ven. Estamos como por encima de los bloques Lego. Los bloques de unos Lego. Unos bloques de juguete. En los cuales algunos de nosotros lo jugábamos. Jugamos con ellos. Y saltamos. Y pillamos. Ese estuvo cerca. Y vamos a dispararle al Bumba. Y llegamos a donde está el jefe. A la habitación del jefe. Que, bueno. No son uno, sino tres. No es uno, sino tres. Y vamos con el cerdo menor. Y eliminamos al cerdo menor. Y llega el mediano. El de la casa de madera. Esto me recuerda un poco a los tres cerditos. Ah, no sé por qué pensé que Jam había derrotado al mediano. Pero bueno. Que al mayor que puede ser difícil. El mayor. El de la casa de ladrillo. Ah, es curioso. Esas casas. Esas casas así colgadas. Se parece un poco a las pajareras. Ya saben. Lo de los pájaros. Unas. Ah, bueno. El que entendió, entendió. Y. Tenemos la moneda de Mario. La última moneda. Y hay algo más. Abrimos la puerta. Y ahora podemos acceder al castillo de Wario. Pero lo jugaremos en el próximo capítulo. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de este. Nos voy a enviarles saludos a. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.